Yo no puedo, yo no puedo vivir con esta mujer Yo no puedo, yo no puedo vivir con esta mujer Me quita todo mi plata, me pide el cos no más Yo no puedo, yo no puedo vivir con esta mujer Me quita todo mi plata, me pide el cos no más Me quita todo mi planta, me pide todo Y tarde llego a mi casa cansado de trabajar Y tarde llego a mi casa cansado de trabajar Me dice papito lindo, hoy día no cociné Llévame a la pollería, llévame para comer Muy tarde llego a mi casa cansado de trabajar Muy tarde llego a mi casa cansado de trabajar Me dice papito lindo, hoy día no cociné Llévame a la pollería, llévame para comer Anda guaylina, 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 no sé ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Alequipeña, amigos, queñita, no sé con cuál de ellas me casaré! ¡Alequipeña, amigos, queñita, no sé con cuál de ellas me quedaré! ¡Guagasinita, carasinita, no sé con cuál de ellas me casaré! ¡Claro, guasinita, carasinita, no sé con cuál de ellas me quedaré! Y no te olvides de la Norteñita amigo mío Rico Tiras arriba, botellas arriba Y al mercado por Ramos Siempre por Cosma Así, así, así Mario, Listo, Calderón y Melisa, Ramos, Obismo ¡Qué lindas chicas!